Gracias por estar todos aquí hoy, que es un día importante para la casa. Hemos conseguido una cosa súper importante. Ya estamos certificados oficialmente como un buen sitio para trabajar. Esto es algo que hemos buscado desde el día uno. Esto es algo que hemos trabajado durante 20 años. Es algo en lo que hemos estado pensando siempre y no ha ocurrido por casualidad en lo absoluto. Vosotros habéis dado también en las encuestas una puntuación altísima. Yo creo que si seguimos estando súper orgullosos de lo que hacemos, si nos seguimos divirtiéndolo, haciéndolo. Si somos fieles a nosotros mismos, a nuestros clientes y a nuestros principios y aprendemos cada día, no nos para nadie. Enhorabuena a todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.